El uso de un idioma extranjero influye en la toma de decisiones según estudio de especialistas españoles y norteamericanos. Chile abrirá el Museo Astronómico Espacio Universo en 2017. En Argentina desarrollan plaguicidas naturales para combatir las plagas del maíz. Contaminantes ambientales en el cerebro, otro factor de riesgo para adquirir Alzheimer, según estudio británico realizado en la Ciudad de México. Los ajolotes podrían develar el misterio de la regeneración de tejidos de acuerdo a un estudio encabezado por científicos mexicanos. Lanzará la Universidad Nacional Autónoma de México etiqueta Bad Friendly para tequilas y mezcales. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del ILSE con las noticias más relevantes de estos temas en Iberoamérica. Acompáñenos los próximos 30 minutos que tenemos mucha información que presentarles. ¡Empezamos! ¿Será que hablar otro idioma influye en nuestra toma de decisiones? Esto es lo que afirma un estudio realizado por dos prestigiosas universidades europeas. Estos son los detalles. El uso de un idioma extranjero influye en la toma de decisiones, pues afecta en la forma como las personas perciben y actúan ante los riesgos, y se ha constatado que estos parecen más pequeños en una lengua que no es la nuestra. El estudio publicado en Trends in Cognitive Sciences está firmado por investigadores del Centro de Cognición y Cerebro de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, UPF, y psicólogos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Hasta ahora, la creencia más extendida entre los investigadores era que al tomar decisiones nos fijamos en el contexto de la situación, las ganancias o pérdidas que implica lo que decidimos hacer, más que en la lengua, que se convierte meramente en instrumental, un apoyo a través del cual fluye la información. Sin embargo, este enfoque se ha revertido, dado que los psicólogos han comenzado a entender la importancia de la lengua en relación con el pensamiento racional. Aunque parecería que las elecciones que tomamos deberían ser independientes de la lengua, el estudio apunta a que el uso de un idioma extranjero influye en la elección de una determinada opción. El trabajo reflexiona sobre el impacto del uso de una lengua extranjera frente a la percepción del riesgo, la inferencia y la moral, e incluye una posible explicación sobre las causas como la disminución de la emoción, la distancia psicológica y el aumento del tiempo de deliberación, aspectos que aparecen cuando se utiliza una lengua que no es la materna. Según los investigadores, el uso de un idioma extranjero afecta a cómo las personas perciben y actúan en situaciones de riesgo y, de hecho, han constatado que los riesgos parecen más pequeños en un idioma extranjero. Por ejemplo, cuando las personas consideran los peligros potenciales de actividades, como viajar en avión o de aspectos relacionados con la biotecnología, perciben los riesgos asociados a estos factores como menores y mayores, los beneficios cuando se utilizan un idioma extranjero. Esta reducción en la percepción del riesgo también se hace patente en las transacciones monetarias. La diferente percepción del riesgo se encuentra también en otros contextos y esto sugiere que los riesgos en una lengua extranjera son evaluados de manera diferente por las personas y con más consistencia con sus decisiones, según los investigadores de la UPF, Albert Costa y Alice Focaro. Hay países cuyo entorno natural los hace idóneos para la investigación científica, como es el caso de Chile, donde se planea abrir un nuevo espacio dedicado a la astronomía. Esta es la información. Chile es una de las grandes potencias iberoamericanas especialmente en materia astronómica. A pesar de que no tiene grandes desarrollos en materia científica, posee unas características naturales dignas de colocar en un museo. Así, el Museo Interactivo Mirador, MIM, ha propuesto para el año 2017 la creación del Espacio Universo, un complejo de más de 700 metros cuadrados dedicados a la observación astronómica e interactiva de los cielos de toda Latinoamérica. Se han planteado un total de 50 módulos dedicados a la muestra permanente sobre la observación y el entendimiento del universo. Con este nuevo complejo, se aumentará la superficie expositiva en un 10%, con el objetivo principal de acercar a los visitantes una nueva forma de conocimiento del espacio y los avances en la investigación del mismo. Para su construcción, se prevé una inversión estatal de 2 millones de dólares, es decir, poco más de mil millones de pesos chilenos. El pabellón se dividirá en seis zonas en las que se abordarán en profundidad diferentes temáticas. El sistema solar, la vida de las estrellas, la Vía Láctea, las galaxias, el universo temprano y los diferentes tipos de observación del cielo con el fin de exaltar los privilegios del territorio chileno. Los cielos del norte de Chile están considerados los más limpios del mundo, frente a los altos niveles de contaminación proyectados en Santiago, la capital del país, por lo que podrán llegar a convertirse en patrimonio de la humanidad para protegerlos de cualquier contaminación lumínica que pudiera dañar este tesoro de la naturaleza. Por tanto, con esta iniciativa, el museo contribuye a la exposición del país como uno de los principales destinos turísticos astronómicos del mundo, donde sus visitantes podrán asistir a la formación de los planetas, la teoría del Big Bang o la creación de agujeros negros en el espacio a través de una realidad virtual. Desarrollar plaguicidas no agresivos hacia el medio ambiente o los seres vivos es básico para mantener un equilibrio benéfico para todos. En Argentina ya se ha desarrollado una manera saludable de combatir la plaga del maíz. Veamos esta nota. El maíz constituye la base de la alimentación de los latinoamericanos, Con base en proyecciones de densidad poblacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que la demanda de este grano aumentará de los 165 millones de toneladas actuales a 400 millones para el 2030. De acuerdo a informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, En Argentina, la producción del cereal se incrementó en un 45%, convirtiéndose en el tercer cultivo de mayor importancia luego de la soya y el trigo. Córdoba es la principal provincia productora. Tras la cosecha, el sistema de almacenamiento más utilizado es el silo, que permite el acopio y el control permanente de la producción que no sale a la venta. Sin embargo, cuando se descuidan diversos aspectos en el manejo de estos granos, pueden producirse un sinnúmero de interacciones biológicas negativas. El gorgojo es la principal plaga y la más destructiva del maíz, capaz de ocasionar enormes pérdidas económicas. También pueden producirse infecciones por hongos que provocan enfermedades y riesgos sanitarios, como la presencia de toxinas cancerígenas, según la FAO. Para controlar estas plagas, el método predominante es el químico, principalmente los insecticidas sintéticos. Sin embargo, en los últimos años, su uso indiscriminado causó resistencia por parte de insectos plagas, contaminación ambiental, desaparición de organismos benéficos y riesgos para la salud humana, entre otros problemas. Ante esta situación, se analizan alternativas como la búsqueda de bioplagicidas que resguarden la calidad de los productos almacenados ante los ataques externos. Un equipo interdisciplinario argentino, constituido por biólogos, químicos, microbiólogos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, dirigido por Julio Sigatlo, realiza desde hace más de cuatro años una serie de estudios a fin de desarrollar bioplagicidas basados en compuestos naturales para alcanzar un estado sanitario óptimo en sistemas de almacenamiento de alimentos. El objetivo es conseguir una formulación sintética basada en compuestos naturales provenientes de los aceites esenciales que produzcan una interacción sinérgica con capacidad para combatir al gorgojo y que no tenga efecto tóxico sobre la germinación del maíz. Previamente se realizó un estudio integral de un conjunto de compuestos con diferentes grupos funcionales de origen con el fin de dilucidar los modos, mecanismos de acción y las propiedades fisicoquímicas y o estructurales que le confieren toxicidad a los mismos. Finalmente, los componentes que constituyen la formulación sintética presentaron una interacción sinérgica, es decir, que al mezclarlos, tienen un efecto mayor y mostraron una buena acción insecticida, comparable con la dosis de un insecticida sintético, señala la bióloga. Cuando una persona se pierde en la montaña, puede pasar mucho tiempo hasta que se note su ausencia. También pueden pasar días hasta que se le pueda ubicar, y aún encontrada, en ocasiones, solo es posible llegar hasta ella por tierra, ya que las montañas no son lugares donde se pueda aterrizar un avión, y la falta de superficies planas y los fuertes vientos dificultan la tarea para un helicóptero. Por estas razones, contar con una forma de enviar equipamiento para primeros auxilios lo antes posible resulta vital. Investigadores argentinos del Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba, IUA, diseñaron un paracaídas con piloto automático que permitirá llevar ayuda en forma precisa al lugar donde sea necesario. Todo el dispositivo fue diseñado desde cero, y cada paracaídas está pensado en base a la carga que tiene que sustentar. Ahora tenemos uno capaz de cargar de 5 a 10 kilos, y la versión definitiva podrá transportar hasta 100 kilos, explicó Cristian Alberoni, alumno de Ingeniería Electrónica de la IUA. La electrónica del desarrollo de este paracaídas con autopiloto está basada en la plataforma de hardware libre de la computadora industrial abierta argentina, CIA, y en el proyecto trabajan miembros de los departamentos de aeronáutica y electrónica de esa institución. El paracaídas permite dos modos diferentes de control, uno en el que vuela de forma completamente autónoma, siguiendo coordenadas previamente configuradas, y en el que puede ser manejado a distancia en forma radiocontrolada. Una vez finalizados los ensayos, avanzarán con la versión definitiva del sistema, que en principio no tiene prevista una versión comercial, sino que será para el uso de la Fuerza Aérea, organismo del que depende IUA. Si bien se han desarrollado paracaídas autónomos en otros países, tanto en el ámbito civil como militar no hay antecedentes en la Argentina. México ha dado al mundo importantes inventos, y uno de ellos fue el primer anticonceptivo oral, desarrollado a partir de un hallazgo del ingeniero químico Luis Ernesto Miramontes. Acompáñenos a ver el siguiente perfil. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas nació en Tepic, Nayarit, en 1925. Obtuvo su título de Ingeniería Química por la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue investigador cofundador del Instituto de Química de dicha institución, así como director y profesor de la Escuela de Química de la Universidad Iberoamericana. La obra científica de Luis Miramontes es muy extensa. Abarca numerosas publicaciones y cerca de 40 patentes nacionales e internacionales en diferentes áreas, tales como la química orgánica, la química farmacéutica, la petroquímica y la química de contaminantes atmosféricos. Entre sus múltiples contribuciones a la ciencia mexicana y universal, destaca la síntesis de la noretisterona, que es el compuesto activo base del primer anticonceptivo oral sintético, mejor conocido como píldora anticonceptiva. Logro registrado el 15 de octubre de 1951, cuando Miramontes contaba con tan solo 26 años de edad. Luego de una brillante carrera en la investigación y la docencia, campos en los que recibió numerosos reconocimientos, Luis Ernesto Miramontes murió en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 2004. Una universidad inglesa realizó un estudio sobre los efectos que causan el cerebro humano la contaminación en la Ciudad de México. Veamos qué fue lo que descubrieron. La presencia de un metal llamado magnetita en los cerebros de personas que vivieron y murieron en la Ciudad de México, descubierta por un grupo de científicos de la Universidad de Lancaster, Inglaterra, es una aportación a la investigación sobre los factores de riesgo que producen la enfermedad de Alzheimer. Consideró Clorinda Arias Álvarez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es un hallazgo importante, porque demostraron que las nanopartículas de magnetita encontradas en el cerebro provienen de los automotores, van a la atmósfera y entran al cuerpo al inhalarlas por la vía nasal, señaló. Aclaró que un tipo de hierro es endógeno, es decir, producido por el organismo, pero en poca cantidad y tiene una forma dentada. En cambio, el encontrado en el estudio tiene la forma de esfera, característica de metales de combustión y se halló en grandes cantidades. Esto es trascendente porque la contaminación ambiental puede ser un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, como lo son los alimentos grasos y azucarados y el sedentarismo, subrayó. Arias estudia los mecanismos básicos que producen esa afección y los factores de riesgo que la causan. En ellos profundiza en la presencia de la proteína beta-almiloide, que produce unas placas rígidas cuando hay Alzheimer que modifican la estructura neuronal. Ahora, los resultados de la Universidad de Lancaster, publicados en el Proceedings of the National Academy of Science, abre aún más las líneas de investigación sobre contaminación ambiental y sus efectos, no solo en pulmones y corazón, sino en el cerebro. Para evitar el Alzheimer hay que comer sanamente, con una dieta baja en azúcares y grasas, hacer ejercicio y ahora vivir en un ambiente sin tanta contaminación, finalizó Arias. México cuenta con ocho robots da Vinci para tratar el cáncer de próstata en etapas tempranas, una enfermedad oncológica que representa la primera causa de muerte en los hombres. Actualmente, el tratamiento para el cáncer de próstata es tan sofisticado que el robot da Vinci es el máximo instrumento y equipo desarrollado para realizar cirugías con mayor precisión. Además, el uso de esta tecnología evita lesionar los nervios que permiten la correcta función eréctil y la continencia urinal del paciente. En el mundo se reportan 900.000 casos de cáncer de próstata por año, y el 63% de estos son detectados en hombres mayores a 65 años. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI informó que el 100% de hombres con cáncer en México lo desarrollan en la próstata. Algunos hospitales en México con el robot da Vinci son el Central Militar, el General Dr. Manuel G.A. González, el Regional de Alta Especialidad de Zumpango y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste. Colombia ya cuenta con su primer parque temático basado en las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Se trata del TIC Park, ubicado a las afueras de Bogotá. TIC Park simula ser un computador gigantesco en el que los visitantes viven varias experiencias relacionadas con el universo de la tecnología. En una primera etapa, viajan en el tiempo para conocer la historia de la computación. Después ayudan a contrarrestar el ataque de un virus informático y al final luchan contra un malvado hacker que quiere apoderarse del sistema. Durante el recorrido, los guías le enseñan conceptos de computación a los visitantes como el código binario o el significado de las siglas RAM y ROM. Como parte del recorrido, se pueden ver robots, animaciones en 3D, vehículos inteligentes y personajes caricaturizados. Además, hay exposiciones con las últimas tendencias del mundo tecnológico y un espacio abierto diseñado para que las empresas de la industria den a conocer sus últimos productos y servicios. Este proyecto nació a partir de un parque temático con las mismas características que abrió en Venezuela en 2005, llamado Mundo Binario, mismo al que en 2007 Naciones Unidas le otorgó el premio World Summit Award por ayudar a educar en temas de tecnología. Una investigación realizada por científicos mexicanos y extranjeros sobre la regeneración de tejidos tiene como objeto de estudio el ajolote, esta especie animal de origen mexicano. Esta es la información. Un grupo internacional, interinstitucional y multidisciplinario, encabezado por científicos mexicanos, estudia el misterio del genoma del ajolote, ya que es un vertebrado que tiene la capacidad de reparar y reemplazar gran parte de sus tejidos cuando llegan a perderlos. Se trata del proyecto Ciencias Ómicas Aplicadas al Estudio de Procesos de Desarrollo como Regeneración, Células Madre y Metamorfosis en Especies Endémicas de Salamandras Mexicanas como Ambistoma Mexicanum Axolotl y Ambistoma Velassi. Estos animales son capaces de reparar y reemplazar gran parte de sus tejidos dañados o amputados, no solo cuando se encuentran en su etapa joven, sino también en la edad adulta, ya que mantienen sus características morfológicas larvarias, un fenómeno conocido como neotenia. Explicó el coordinador de dicho estudio, Luis Alfredo Cruz Ramírez, investigador del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langerio, perteneciente al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, SINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, IPN. La comprensión detallada del proceso de regeneración epimórfica requiere desentrañar y caracterizar las redes moleculares que determinan las transiciones celulares involucradas en dicho proceso, añadió el especialista. Si bien la especie Ambistoma mexicano ha sido un modelo de estudio de regeneración por muchos años, hay muy poca información genética sobre esta especie, mientras que para la especie Ambistoma velasi no existe ningún trabajo de secuenciación reportado hasta ahora. El estudio servirá de plataforma para desentrañar las bases genéticas y moleculares, no sólo de los procesos de desarrollo como la regeneración, la proliferación de células malignas o la naturaleza de las células madre, sino también para estudios del género Ambistoma desde otras perspectivas como la metamorfosis, fisiología, evolución, desarrollo y conservación. El científico aseguró que este trabajo generará y hará pública información fundamental para el beneficio de la comunidad en el área de regeneración, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual representa una clara contribución a la generación de conocimiento científico básico y la eventual aplicación del conocimiento generado en medicina regenerativa. El estudio de las bases moleculares de la regeneración y la metamorfosis puede sentar las bases para desarrollos biomédicos que permitan la maduración de órganos y la regeneración de órganos y extremidades en humanos en el largo plazo, acotó Cruz Ramírez. Actualmente, la investigación se encuentra en la fase de minería de datos y construcción de hipótesis de trabajo, para después caracterizar funcionalmente las redes moleculares involucradas en los diferentes procesos de desarrollo. Dicha investigación, que comenzó en 2013, es encabezada por el antes mencionado Langerio, además de contar con la colaboración de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Veracruzana, a las que se han sumado científicos de Suecia, Estados Unidos, Alemania, Holanda y Austria. En Venezuela, el Instituto Nacional de Parques, INPARQUES, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, MINEA, realizó recientemente el primer seminario Cuencas Hidrográficas, con el objetivo de multiplicar lugares para el conocimiento, socialización, debate de ideas, programas y proyectos en torno al acceso y uso racional del agua. Desarrollado bajo el lema Territorios de Conservación, el evento tuvo como sede el Auditorio del Centro Cultural Antonieta Colón de Parque Central Caracas, pero se estima realizar en el resto del territorio nacional. Angélica Romero, presidenta de INPARQUES, explicó que la idea de otorgar el rango de micromisión al tema de cuencas es una estrategia característica de la Revolución Bolivariana. Al ser micromisión, surgió la necesidad de priorizar 16 cuencas debido a que abastecen 60% de la población, valorizando a los 15.000 consejos comunales que hacen vida alrededor de estos afluentes, acotó. Por su parte, Renzo Silva, viceministro de Gestión Ecosocialista del Ambiente de MINEA, señaló que el sufijo micro no significa que fuese menos importante, sino que atiende temporalmente a la solución de un tema estructural, pero con decisiones y acciones permanentes. La micromisión es una muestra de la gestión ambiental ecosocialista porque garantiza la participación popular en las políticas a implementar, resaltó Silva. ¿Qué tienen que ver los murciélagos con el tequila y el mezcal? Los invito a ver la siguiente nota acerca de un proyecto que beneficiará tanto al proceso de la polinización del agave como a la producción de estas bebidas. Así como sin abejas no hay miel, sin murciélagos no hay tequila ni mezcal. La relación entre los agaves y los murciélagos nectarívoros lleva 12 millones de años sucediendo, y uno depende del otro. Los murciélagos hocicudos del género Leptonicteris polinizan a los agaves al tomar el néctar de las flores que se encuentran al final de un tallo de hasta 10 metros de alto. En este proceso, los agaves invierten casi todos sus azúcares para poder ofrecer a sus murciélagos un néctar lo suficientemente rico como para que se alimenten solo de él y logren dispersar su polen lo más lejos posible. El tequila proviene del agave tequilana azul Bar Weber, mientras que el mezcal se puede producir de muchas especies distintas de agave, como el lechuguilla, papalometl, tobalá o madrecuixe, que además se distribuyen en distintos estados de la República Mexicana como Sonora, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. El doctor Rodrigo Medellín, mejor conocido como el Batman mexicano, y su estudiante Roberto Trejo del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, han trabajado al lado de quienes cultivan el agave tequilero para generar una mejor relación entre estos cultivos y los murciélagos y aseguran que habrá beneficios para todos. Fruto de este trabajo es la etiqueta Bat Friendly, Amigo del Murciélago, que la UNAM otorgará a los productores que permitieron que al menos el 5% de sus agaves cumpliera con la floración. Al permitir la floración de los agaves y con ello la visita de los murciélagos, también fomenta el que haya una mayor diversidad en la población de los agaves utilizados para producir tequila y mezcal. El agave azul utilizado para la producción de la bebida ha sido cultivado durante muchos años a través de la propagación clonal, es decir, son la copia de la copia. Promover que los agaves sean polinizados por los murciélagos y de esta manera recambien su ADN es un esfuerzo por incrementar su diversidad genética a lo largo de varias generaciones. Esta diversidad les permitirá enfrentar mejor los cambios en el clima o enfermedades. Los productores que están participando activamente en el programa son conscientes de que ayudar a la conservación del murciélago es un beneficio para todos, no solo para su producto, expone el especialista. La etiqueta Bat Friendly también es otorgada por el Tequila Interchange Project, una ONG que vincula a productores, gobiernos y consumidores buscando una producción sustentable, y se pretende que los importadores de Norteamérica le den preferencia a los tequilas y mezcales con esta distinción, apoyando así a los productores que la consigan. Este proyecto se tiene contemplado a largo plazo y es un esfuerzo que apenas empieza, señala Roberto Trejo, pero sin duda es un gran paso para el bienestar de los murciélagos y de nuestras dos bebidas emblemáticas, el mezcal y el tequila. Se dice que la flor diente de león se llama así porque en el siglo XVI el médico Leonhard Dodge la recomendaba con fines medicinales, tomando como medida una pieza a la que llamaba diente. Conozcamos de esta flor en el siguiente collage. ¡Gracias! 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 Por ahora es momento de despedirnos y agradecer su atención a Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o también nos pueden enviar un correo electrónico a horizonteiberoamericano.edu.mx Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta la próxima!